Ustedes dicen defender las dos vidas, y esto se lo pregunto porque a veces cuesta acercar posiciones, que es lo que queremos, digamos, al escuchar. ¿Qué pasa con la vida de esa nena? Una nena de 10 años, ultrajada por un familiar cercano, que pide tener acceso a algo que la Argentina hoy determina que es legal y que los médicos se arrogan el derecho de negárselo. ¿Qué pasa con la vida de la nena cuando decimos defender las dos vidas? Hay miles de niñas de 10 años que son abusadas, aunque no queden embarazadas, y no hay políticas de Estado que hagan absolutamente nada. De hecho, de los violadores no se escucha absolutamente nada. Exigimos y queremos que las políticas de Estado... Pero mi pregunta es qué hacemos con la nena. ¿Qué hacemos con la nena? ¿Cómo defendemos la vida de la nena? Una nena que corre peligro en su salud por estar gestando cuando no tiene ni siquiera la contextura como para albergar... Bueno, eso lo deciden los médicos, si corre riesgo la vida de la niña que está gestando. Hay que ver, acá en ninguno de los dos casos se había dado, ni en Concordia, ni en Jujuy, ni en Tucumán. Bueno, ahí hay versiones encontradas. De todas maneras, digo, la ley... Ustedes están pidiendo hoy que la ley vaya para atrás, es decir, que aún una nena violada de 8, 10 años, la obliguen a... Los protocolos no son una ley. No, no, la ley... No son una ley los protocolos. No. No hay ley por aborto en la Argentina. Sí, hay... Desde el 8 de agosto se dijo que no hay ley en la Argentina de aborto. No, no hay ley de aborto libre. Es decir, si yo quedo embarazada y decido abortar, eso no lo puedo hacer por ahora. Lo que sí hay legalmente en la Argentina es que bajo algunas circunstancias una mujer pueda acceder a un aborto legal. Avalado por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, en donde habilita, mediante algunas circunstancias, una de ellas es ante la violación. Una nena de 10 años es menor de edad, si está embarazada es porque fue víctima de una violación, ¿estamos de acuerdo? No hay duda sobre eso. La nena fue violada. ¿Y si no fuera víctima de violación? ¿Que quiso tener sexo a los 10 años con el abuelo, con el abuelastro? Pongamos. ¿Sí? Eso es defender la vida de la nena. Puede haber un caso. ¿Ustedes de verdad creen que una nena de 10 años, en la circunstancia que estamos describiendo, de público conocimiento, ¿de verdad cree que a esta nena eventualmente le cabe la sospecha de haber querido tener relaciones sexuales con su abuelastro? No, no estoy diciendo eso. No me hagan decir eso, no es lo que estoy diciendo. No, 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 no. Por favor explíquenos porque no se entiende. Absolutamente. No, 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 no. Me está llevando a un campo que yo no dije esas cosas. Así que no tiene nada que ver. ¿Qué hacemos con la vida de la nena, pregunto? Sí queremos y necesita todo el apoyo, todos los ayudos y todas las cosas necesarias para que pueda llevar adelante su vida y la vida del ser gestante, del niño gestante. O sea que lleve adelante el embarazo. Es lo que tratamos de hacer en los países del mundo entero, las marchas por la vida, lo que quieren sacar es la ley del aborto establecida como Estados Unidos, que cada vez es más multitudinaria la marcha, para que los países y los legisladores den un paso atrás para que no haya más ley del aborto en ningún país del mundo. Muchas gracias. Alejandro, bueno, para terminar simplemente esto, si bien hay líneas generales, vuelvo a esto que señalaba recién, ¿no? Tu posición, puntualmente con relación al protocolo, es tu posición y la posición de un sector al que representás, no a todo el mundo celeste. Esto lo quiero dejar en claro, porque es tu posición y tu sector. Está claro, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy puntual, que en este caso hay mucha polémica, sinceramente, ¿no? Sí, obviamente, por supuesto. Yo creo que una nena violada de 10 años por el abuelo no hay discusión. Bueno, gracias, Alejandro. Un saludo, gracias. Bueno, gracias por el...